Muy buenas tardes, los hablamos desde Casa Museo, otra parte en el municipio de Envigado, un lugar que tiene una oferta cultural y gastronómica bien amplia, pero para hablar más sobre esto estamos con Lucas Gómez, él es coordinador del museo. Lucas, bienvenido a Noticias Telemedellín, ¿qué podemos encontrar en el museo otra parte? Buenas tardes, la Casa Museo tiene una variada oferta cultural, es una casa museo donde las personas pueden disfrutar de cine, tertulias, tenemos presentaciones literarias, tenemos inclusive actividades lúdicas. Hablemos un poco del ciclo de cine que tienen en el museo, ¿en qué consiste? Bueno, en este momento estamos en un ciclo de cine correspondiendo al mes de noviembre, un mes que ha sido conocido como el mes de las ánimas o el mes de todos los santos, tenemos un ciclo que se llama Un Paseo al Más Allá, este ciclo consiste en películas que tratan diversos temas sobre la muerte, temas como los fantasmas, como el diablo, pero sin llegar al terror. Bueno, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son los horarios que tienen funcionamiento el museo para que las personas los puedan visitar? Bueno, nosotros estamos sobre la avenida El Poblado, o avenida Fernando González, acá en Envigado, nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los festivos no abrimos, pero sí mantenemos programación cultural casi todos los días. Lucas, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín.